La verdad que no, a mi estos días he pensado tantas cosas que volver a hablar de ese tema no quiero, pero yo te quiero decir esto Que vuelve a tu vida nuevamente Olvidando el daño que le hizo a tu vida No le importa si otro amor conquistó tus días Que en verdad te enamoraste, no imaginas Dile que no olvidaste, que tienes a alguien Que te enamoraste, que no te interesa Que por sus traiciones bastante lloraste Y a sus ilusiones más nunca regresas Dile que lo arrancaste de ti eternamente Que ya más te intentes volver a tu lado Que a ti te interesa vivir el presente Conmigo quien te hizo olvidar el pasado Y dile que aprendiste conmigo Los valores de amar a alguien Que el que ama respeta el cariño Que siente y no entrega su amor a más a nadie A más a nadie Dile que no olvidaste que tienes a alguien Que te enamoraste, que no te interesas Que por sus traiciones bastante lloraste Y a sus ilusiones más nunca regresas Y esto va para Luis José Y para Silvestre José Y para Silvestre José Y para Silvestre José Dile simplemente lo que sientes Dile que perdonas tus engaños Pero aclararé también Que con él no vuelves Porque como te amo yo Nadie te ama Y dile que no olvidaste que tienes a alguien Que ya sus palabras poco te interesan Que tiene mis brazos para calentarte Y a su vida nunca jamás tú regresas Dile que lo arrancaste de ti eternamente Que ya más no intentes volver a tu lado Que a ti te interesa vivir el presente Conmigo quien te hizo olvidar el pasado Dile que aprendiste conmigo Los valores de amar a alguien Que el que ama respete al cariño Que siente y no entrega su amor A más a nadie A más a nadie Dile que lo olvidaste que tienes a alguien Que te enamoraste Que no te interesas Que por sus traiciones bastante lloraste Y a sus ilusiones más nunca regresas Al hombre Y como dice Dile que perdona Las bondades De los lugares que visitamos Contarles los sitios turísticos Por ejemplo Silvestre Le voy a recomendar Ya que está Hoy aquí en el norte del Tolima Para que visiten esta región En este municipio De Venadillo Varios lugares Por ejemplo La Cascada La Planta La Palma Charco Azul Y el Parque Los Venados Cada uno de estos sitios Se caracteriza Por un entorno natural único Que permite la integración del hombre Con el medio ambiente A usted que tanto le gusta la naturaleza Aquí encuentra también Paisajes maravillosos Un clima ideal La pasa de maravilla Esta gente Es muy trabajadora La base de la economía De mi gente de Venadillo Es la agricultura Y la ganadería Aquí se cultiva El arroz El sorgo El algodón Pero así como son trabajadores Les gusta mucho La rumba Y el vallenato Y naturalmente Sus canciones Se les nota Que son bastante rumbero Especialmente las mujeres Se les Se les ve El brillito De los ojos Y los cachetes Rosaditos Ay papá Señoras y señores En el show de las estrellas Silvestre Dangón Y Juancho De la espía Adelante Ay mi amor Ay yo sé que tú puedes Cambiarme por otro Fabricar de un pedazo de tierra Un hombre tan noble Igualito que yo Ay yo sé que te atreves A hacer el milagro Y hasta hacer que te abrace Y te bese Con esa ternura Que siempre hice yo ¡Duro! Y hasta ponerle mi nombre Y hacer que te cante canciones Que te hable y te cante En mi estilo Tan original Pero yo sé que no puedes Ni tú ni ninguno Ha podido Hacer un granito de arena Tan fácil que Que te quiera Como yo te quiero Con la fuerza De un amor divino Que te adore Y que sea tan sincero Eso no es fácil No señor Ay tú puedes Comprar un millón De amores Y hacer un payaso Igualito a mí Tú puedes Clonar muchos corazones Pero eso jamás Como el que te di Que te quiera Como yo te quiero Con la fuerza De un amor divino Que te adore Y que sea tan sincero Eso no es fácil No señor Y como no es fácil Quitarme El cariño Y el amor De mi gente ¡Eh! ¡Eh! ¡Ojo Macoflores! ¡Oye Peña y paternina! Ay yo sé que los chinos Se pueden dar gusto Fabricar un robot Que te ame Con esa ternura Que siempre hice yo Pero su conciencia Ahí no tiene mil dones Ni tampoco la sangre La pena Y la fuerza divina Que viene de Dios Pero delante de todos Quisiste mostrar tu inocencia Me hiciste pasar por cualquiera Fingiendo un final Pero cambiaste de un modo Tal vez te faltó Tal vez te faltó La paciencia Que tiene un hombre Cuando quiere Que es original Ay que te quiera Como yo te quiero Con la fuerza De un amor divino Que te adore Y que sea tan sincero Eso no es fácil No señor Ay buscate otro igual Con mi juventud Que cante y componga Tan especial Que te haga el amor Como quieres tú Así como yo Tan original Que te quiera Como yo te quiero Con la fuerza De un amor divino Que te adore Y que sea tan sincero Eso no es fácil No señor Y que te quiera Y que te adore Como yo Hay que verlo Hay que hacerlo igual Que te quiera Como yo te quiero Con la fuerza De un amor divino Que te adore Y que sea tan sincero Eso no es fácil No señor Ay Ay Y que te quiera Como yo te quiero Eso no es fácil No señor Ay Mi vida La anterior Fue una producción De Jorge Barón Televisión Y que sea tan sincero Y que sea tan sincero De un amor divino Deja Y que sea tan sincero Y que sea tan sincero De la puta Conclus vez